En nuestro módulo 3, sí, la tengo que subir al IRME, pero la voy a explicar aquí igual, ¿ok? Nuestro módulo 3, ya, del ramo Educación Ciudadana se corresponde con lo que también es la unidad 3 de los planes y programas, ¿ya? Esta unidad tiene por nombre Principios Éticos para Orientar la Vida en Democracia, ¿ya? Y consiste en que nosotros nos preocupemos de relacionar dos objetivos de aprendizaje. Se los voy a leer para que los tengan presente. Uno de los objetivos, que es el objetivo de aprendizaje número 5, nosotros ya lo logramos ver en el anterior módulo, ¿ya? Este objetivo de aprendizaje número 5 es relacionar los conceptos de libertad, igualdad y solidaridad con desafíos y problemas actuales como la desigualdad, la superación de la pobreza, la equidad de género, la inclusión, la diversidad étnica, cultural y sexual, ¿ya? Eso está en los planes programas. El objetivo de aprendizaje número 7 es proponer formas de organización del territorio y del espacio público que promueva la acción colectiva, la interculturalidad, la inclusión de la diversidad y el mejoramiento de la vida comunitaria, ¿ok? Entonces, en base a este objetivo de aprendizaje, el número 7, nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación que va a ser de carácter individual o dual, es decir, de las dos personas, ¿ya? Aquí tengo la actividad, yo la tengo en mis planificaciones, de las planificaciones, ¿ok? En la clase número 2, que es hoy día 10 de julio, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Pasarla a una actividad, ¿ya? Les voy a compartir, les voy a compartir pantalla para que puedan ver cómo está configurada esta tarea. ¿Se ve, jóvenes, señoritas? ¿Alguien me puede decir por el audio si se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, planificación, perdón, educación ciudadana, cuarto medio, ¿cierto? El módulo se llama principios éticos para orientar la vida en democracia. Los conceptos claves de este módulo que nosotros tenemos que discutir son los de territorio, ¿ya? Espacio público y comunidad. Entonces, el trabajo de este módulo 3, ¿ya? Va a ser de carácter individual o de a dos personas, ¿ok? Ahí va a quedar a criterio de la elección. Si ustedes piensan que trabajan mejor de a dos, se agrupan de a dos, ¿ya? Y tiene que ver con que ustedes se respondan la siguiente pregunta. ¿De qué modo podemos identificar y proponer nuevas y mejores formas de organización del territorio en la comunidad en la que yo vivo? Por lo tanto, si van a trabajar de a dos, ahí tendrían que elegir uno de los dos territorios o una de las dos comunidades, ¿ya? El enfoque de este trabajo es que ustedes propongan un mejoramiento de la sociedad, ¿ya? En el caso de que estuviéramos en una como prolonga, o sea, en una condición normal, esta unidad se llevaría a cabo en más cantidad de tiempo, ¿ok? ¿Ok? En un lapso de alrededor de dos meses, ¿ya? Y en ese caso se propondría, ¿ya? Como elaborar un plan piloto para que, en el caso de que, por ejemplo, ustedes fueran trabajadores sociales o políticos, digamos, pudieran intervenir el territorio, ¿ya? Nosotros lo vamos a dejar bosquejado de un modo solamente teórico, ¿ya? Y ustedes se tienen que responder de qué modo podemos proponer mejores formas de organización del territorio en la comunidad en la que yo vivo. Por lo tanto, tienen que partir por definir en qué comunidad viven, ¿ya? ¿Qué tipo de territorio es este? Ustedes tienen que identificar algún problema que haya en el territorio en el cual vive cada uno de ustedes, ¿ya? Y por lo tanto, un desafío a mejorar, ¿ya? Por poner un ejemplo, no sé, pues si viviéramos en Petorca, ¿cierto? Un problema pudiera ser el problema de la distribución del agua, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tendrían que proponer formas de solucionar ese problema, ¿ok? Luego, en base al diagnóstico que ustedes hicieron, ¿cierto? Que es identificar el problema del territorio en el cual ustedes viven, ustedes proponen políticas nuevas de organizar este territorio y el espacio público, ¿cierto? Con el objetivo de que se vea favorecida la comunidad en la que ustedes viven, ¿ok? Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Todos los que están acá ahora conectados, todas ustedes viven en Quillota? ¿En la ciudad de Quillota? ¿Hay alguna otra persona que vive fuera de Quillota? ¿Ya? Esos son, digamos, ese es el trabajo de este módulo 3, ¿ya? Para que se vean apoyados, digamos, por los aspectos teóricos de territorio, ¿ya? Espacio público y comunidad. Ustedes pueden revisar los dos textos de estudio que nosotros hemos utilizado a lo largo de este curso, ¿ya? Que son los de Educación Ciudadana de la Editorial Santillana y Educación Ciudadana de la Editorial Calicanto, ¿ok? Daniel Fernández. Como ustedes saben, estos, ambos textos están en el curso, perdón, en el correo recursoshistoriasalvatierra.gmail, cuya clave de acceso es Concha y Salvatierra. Claro, está en ese correo. Y del texto de la Editorial Santillana, ustedes deben revisar la unidad 6, lección 2, ¿ya? Que precisamente se llama ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y en el uso del espacio público? Y el libro de la Editorial Calicanto, que está organizado de otro modo, ¿ya? Ambos textos, ustedes saben, tienen la primera parte para los contenidos de tercero y la segunda parte para los contenidos de cuarto. En el texto de la Editorial Calicanto, es, las páginas que ustedes debieran revisar, son las de la unidad 2, lección 3, ¿ya? Que se llama Me posiciono, tomo decisiones y participo, que ahí también habla del territorio y del espacio público. Yo les contaba en clases anteriores que las personas activistas que toman la valentía, digamos, de luchar por organizar de mejores maneras, en la práctica, no en un trabajo, ¿cierto? Sino que en la práctica de la vida real, son personas que hoy en día en el gobierno que tenemos corren riesgo, ya vital, porque son investigadas de inmediato por acciones, unidades de inteligencia de carabineros, ¿ya? Más allá de que todavía aprueben o no una ley, eso se sabe. Le intervienen en su teléfono, lo empiezan a seguir, ¿ya? Y en nuestra historia más reciente nosotros tenemos los casos de personas activistas que defienden el territorio de la intromisión de grandes empresas o que intentan corregir las acciones que han llevado grandes empresas, ¿ya? Y han terminado asesinadas a través de la figura del suicidio, ¿ya? Oficialmente se suicidaron, ¿ya? Pero sale hablando la esposa, el esposo de cada una de estas personas diciendo, jamás mi marido, mi mujer se habría asesinado. A mi marido, por ejemplo, en el caso del Mecha en Quintero, lo asesinaron, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿quién lo asesinó? Bueno, las personas, eso es, queda ahí a discusión, ¿cierto? ¿Quién habrá sido? Pero es necesario que comentemos esto, ¿ya? Que en nuestro país Chile ni siquiera se compara como lo que ocurre en otros países como Colombia, ¿ya? Donde el asesinato de activistas que defienden el territorio, las comunidades, ¿ya? Y el espacio público son asesinadas, ¿ya? Entonces, esta unidad 3, nosotros vamos a hacer un trabajo teórico, ¿ok? No nos está pidiendo que vayamos ahí a hacer acciones prácticas, ¿ya? Es un trabajo teórico de que ustedes van a identificar problemas que puedan tener sus comunidades, sus territorios, ¿ya? ¿Y de qué modo ustedes solucionarían este problema? Como les digo, esta actividad, lo que tengo acá, que ustedes están viendo, lo voy a pasar a actividad en LIRMI y ahí va a quedar consignado. Lo importante que, algo que tengo que decir de inmediato, que la fecha de entrega tiene que ser para, sí o sí, para el jueves 30. 30 de junio. Entonces, 30 de julio. Porque ahí vamos a estar terminando ya este módulo 3 y también el segundo semestre, ¿ya? La primera semana de agosto, me informan de que no se tiene que... Tiene que estar todo terminado ya para la primera semana de agosto, porque después viene el receso del día al 14 de agosto, ¿ok? Entonces, para que nos organicemos con eso, entonces, fecha de entrega... Jueves 30 de julio, ¿ya? Las formalidades son las que hemos trabajado, ¿ok? En formato Word, ¿ya? Un mínimo de dos planas, un máximo de cinco planas, ¿ya? Y eso. Si quieren, pueden trabajar de a dos personas. Pero tienen que identificar en el comienzo del trabajo, ¿qué territorio específico o qué comunidad en específico van a... Perdón, sobre qué comunidad en específico van a realizar el diagnóstico del problema que aqueja esta comunidad, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto, chiquillas, chiquillos? Jóvenes, ¿alguna pregunta de este trabajo del módulo 3? Dania Fernández, sí, la pongo presento al tiro. Oigan, chiquillas. ¿Alguna pregunta con esto? Miren, en la próxima sesión de clase online va a ser el día viernes 24, ¿ya? Donde ya tendríamos que estar terminando este trabajo, ¿ya? Y ahí espero poder discutir algunos de los conceptos, ¿ya? A modo como de repaso. Los conceptos básicos de territorio, espacio público, que hay mucho para hablar de ello, pero no hacer esta la ocasión porque... Me llevaría más de 30 minutos hacer esa exposición de esos conceptos, ¿ya? Por lo tanto, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, escríbanme a mi correo y del mismo modo avísenle a sus compañeros que estoy esperando los trabajos atrasados porque tengo que enviar un informe sobre quién respondió y quién no, ¿ya? De los trabajos del módulo 2. Eso, anoten por ahí, por favor, ya que la clase online del día viernes 24 va a ser de 10 a 11, ya, en base al calendario que me presentó el profesor, porque creo que tienen hartas clases el viernes, yo no tenía idea de eso, pero tienen hartas clases el día viernes. ¿Cuál es su nombre, Maca? Macarena Abarca. El módulo 2 eran dos actividades. Si me la entregó, las dos no me debe nada, ¿ya? Porque ahora no tengo el listado aquí abierto. Quiero dejar presente a... A Dania. ¿Hay alguna duda? Sí, no, sí, creo que tú me has respondido. ¿Hay alguna pregunta de este trabajo del módulo 3? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a subir esta clase, ¿ya? Grabada. Y también voy a dejar la actividad que está ahora en planificaciones, la voy a dejar en actividades, ¿ya? Y es principalmente eso que hablamos. ¿De qué modo ustedes van a diagnosticar algún problema de sus comunidades? ¿Y de qué modo ustedes lo solucionarían, ya? En el caso de que ustedes fuesen trabajadores del servicio público, en cualquiera de las oficinas, ¿cómo ustedes buscarían solucionar un problema que aqueje su comunidad? Los trabajos atrasados, por favor, envíemelos a mi correo, ¿ok? Y eso, envíemelo a mi correo mejor, ¿ya? Porque así yo tengo mejor respaldo en mi correo. ¿Hay alguna otra persona que haya llegado aparte de Dania? Dania Fernández. ¿Hay alguna otra persona que haya llegado después de pasar la lista, aparte de Dania y de Vicente? Ya, jóvenes. Entonces, estamos hasta ahí, porque me interesaba dejar el trabajo... consignado solamente, ¿ya? Nos vamos desconectando nomás, con el objetivo de que se preparen para allá, para su próxima clase. Cualquier duda, me escriben a mi correo, ¿ya? ¡Chau, chau, chiquillas! No, 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 no